Gerardo Tata Martino ha terminado de tomar el pulso a la exigencia que supone ser entrenador del Barcelona. Dos derrotas en los tres últimos partidos han llevado el debate sobre el rendimiento del cuadro culé al sitio más profundo del vestuario, al propio técnico, más contento con las posiciones clasificatorias que con el juego. Bueno, creo que ha habido partidos donde la sensación que tenía era que estábamos bastante cerca y ha habido partidos que hemos jugado que nos han alejado de lo que pensamos que puede dar el equipo. El Barcelona perdió el primer partido de la temporada contra el Ajax en la Liga de Campeones. Ahora le basta con sumar un punto frente al Celtic de Glasgow para terminar esta fase continental al frente del grupo H y Martino espera que la visita de los escoceses sea un punto de apoyo para devolver el equilibrio al equipo. En consecuencia lo que necesitamos antes de llegar a tener la mejor expresión seguramente es más regularidad y cuando consigamos mayor regularidad en el juego seguramente después nos acercaremos a la mejor versión. El técnico argentino sabe que el Celtic representa una seria amenaza. Necesitamos ganar mañana y hacer una buena actuación, así que tenemos que alejarnos totalmente de la posibilidad de jugar algún partido cómodo. Para nosotros todos los partidos son incómodos y todos los partidos tienen consecuencias. Los escoceses de momento cuentan con las ausencias de Leo Messi, Víctor Valdés y Dani Alves como bazas a su favor.